del Galaxy Watch 4 a la familia del Galaxy Watch 4, porque obviamente hay dos modelos, el Galaxy Watch 4 clásico, el Galaxy Watch 4 regular, que prácticamente es como si fuese una versión mejorada del Active. Así que Samsung brincó del 2 al 4, porque nunca tuvimos un Galaxy Active 3, pero nada, eso es otro tema para otra conversación. Así que Samsung presentó estos dos relojes. ¿Qué te parecieron, Alberto? Yo creo que la integración de Google, o sea, el sistema de Android, de los relojes, asociado con el sistema de Samsung, que era Tyson, creo que se llamaba el sistema que ellos usaban, el sistema operativo, es un acierto del cielo a la tierra, y te voy a decir por qué, porque para mí era ridículo tener un reloj inteligente que no tuviese la función de yo poder ver el mapa aquí, cuando hacen años, años, tú recuerdas el Moto 360, creo que se llamaba, uno de los primeros relojes inteligentes, ya tenía esa función, estaba súper cool, o sea, y para mí era total y completamente, o sea, ridículo que tú en el 2021 no puedas moverte con el reloj, estar sacando tu teléfono, que también es un ahorro de batería cuando estás en ciudades gigantes, tratando de caminar, o sencillamente no quieres sacarle el teléfono, porque quizás por cuestiones de ahorro de batería o de seguridad, pues con el reloj, pues chévere, mover aquí un momento, estoy iluminando, que es por aquí, eso está cool, muy bien, en cuanto a los tamaños, la diferencia, cuéntame Hernán. No, que exacto, como tú estás diciendo, que ahora Samsung y Google colaboraron para crear este sistema operativo, así que estamos viendo un nuevo sistema operativo para estos relojes, que no solamente serán disponibles para los de Samsung, sino que también probablemente estarán disponibles para otros equipos, Samsung obviamente le coloca su interfaz, así como lo hace con los Galaxy de ellos, verdad, que no es Android puro, entre comillas, sino que es la interfaz de Samsung en Android, pero igual va a suceder aquí con ese sistema operativo de este reloj, va a tenerle como quiera la interfaz de Samsung, pero como tú bien dijiste, Alberto, va a tener toda esta integración con los servicios de Google, como Google Maps, YouTube Music y todos los otros servicios de Google, así que eso todo va a estar ahí y está súper nítido. Entonces, estaba diciéndole los tamaños, Alberto, vamos a hablar de los tamaños. Sí, bien, no estoy muy seguro de los nombres, pero vamos a pasar con los tamaños. MM son milímetros, milímetros, pues tenemos los dos que no se cómo es que se catalogan, obviamente eliminaron una categoría de los Galaxy. Vamos a tener uno de 40 milímetros, que es el de Galaxy Watch 4 regular, y vamos a tener el clásico, que va a tener 42, pero cada uno tiene dos variantes, que es de 40 y 44, el Watch 4, y el clásico va a ser el de 42, 46, que es el más grandote. Exacto, está bastante grandecito, el Apple Watch es hasta 42, así que son bastante más grandes, la 46, ya el señor reloj, ¿verdad? Como podemos decir. Este es el reloj. Exacto, hay bien interesante que Samsung, hay una diferencia en precio, pero por lo menos le bajó un poco, porque por lo menos empieza a un precio no tan ridículo comparado con los pasados de Samsung, que se había ido un poco por encima, en mi opinión, comparado con otros relojes inteligentes, y es que entonces ahora el regular va a empezar. Ajá. Yo lo verifique, si tiene un Samsung, un Galaxy Watch, pues ellos te dan un trading de casi 200 dólares, este reloj te puede salir entre, si es el clásico, te puede salir en 190, 180 por ahí, y si es el Galaxy Watch 4, te puede salir en los 150, 120, mal tasado, que si tú vas a hacer el upgrade de reloj, pues yo creo que posiblemente va a ser lo que va a pasar conmigo, porque yo no quiero ese sistema de no inteligente en mi opinión, en mi reloj de, oh, esto está brutal, esta parte que vamos, esto me encantó. Ya, pues mira Alberto, en cuestión de, ¿verdad?, de los precios, para decir los precios exactos, para personas que quizás no tienen ningún trading, es que entonces pues va a empezar en 299 dólares la versión Active, como quien dice que no tiene entonces la diferencia importante entre este reloj y el clásico, es que entonces el Active no tiene una, en lo que se llama el borde de reloj, el bisel, como a veces dicen, el beso, no es rotativo físicamente, sino que es sensible el tacto, así que tienes que pasar tu dedo por el borde para entonces controlar la interfaz, mientras que en el clásico tiene una ruedita, ¿verdad?, que puede, esa parte alrededor del reloj, puede entonces controlarlo para, ¿verdad?, tomar control de la interfaz del reloj, entonces ya el clásico comienza entre, 349 dólares, pero todos estos reloj, todos estos reloj tienen muchas funciones similares, como la que estamos viendo ahora mismo de poder tener información sobre tu salud, como por ejemplo, tener muchas cosas, ¿verdad?, que hemos visto, pero también nuevas cosas, como por ejemplo, tu composición de masa corporal, para que puedas ver cuánto músculo tiene, cuántos huesos, cuánto es tu masa ósea, tu masa muscular, tu masa de grasa en el cuerpo, para que entonces tengan mucha más, ¿verdad?, control, o puedas conocer mucho más de lo que está pasando en tu cuerpo, además de obviamente el poder leer la oxigenación de la sangre, latidos del corazón, etcétera, que ya son cosas bastante estandarizadas ya en estos relojes inteligentes. ¿Qué otras cosas tienen estos relojes, Alberto? Bueno, aparte de la oxigenación, este reloj puede medir el sueño, que es una de las cosas que puede hacer el Apple Watch, y de la forma en la que lo presentaron puede hasta escuchar los diferentes sonidos, eso es bien interesante, mientras cuando te levantas rápidamente, si duermes con el reloj puesto, pues él te va a decir la cantidad de horas de sueño que tuviste, y obviamente los settings básicos, tus latidos, tu oxigenación mientras estuviste descansando, los ruidos que tuviste mientras descansaste, y este reloj es, como yo lo veo, el enfoque que Samsung le dio creo que está basado más en salud, ¿verdad? Claro, ¿no? Sin duda, está totalmente enfocado en lo que es la salud, y obviamente va a salir igual que los teléfonos plegables, van a salir este próximo 27 de agosto, van a estar disponibles, así que... para aquellas personas que quieren hacer un upgrade, mejorar su reloj inteligente, o adquirir hasta uno nuevo, aquí tienen una alternativa buena, que obviamente es el próximo paso de los relojes inteligentes, tanto de Google como de Samsung, y del ecosistema de Android, así que esta es la competencia, si podemos decirlo de esa manera, de Samsung y Google, para competir directamente contra el Apple Watch, que prácticamente domina el mercado de los relojes inteligentes, así que ya veremos qué tan exitoso será este reloj, y si podemos ver, ¿verdad? Que se trata de probarlo, si tú lo puedes probar, vamos a ver qué pasará con este reloj.